Entonces que veamos otra arista, digamos mucho más positiva de lo que sucede en Cuba con proyectos sociales que están intentando utilizar el acercamiento de los jóvenes al fútbol o soccer como se le conoce en Estados Unidos, para sacar de la delincuencia a muchos jóvenes de las calles. Son proyectos independientes, son iglesias evangélicas en Cuba y son extranjeros de diferentes partes del mundo, personas individuales, no compañías que les están llevando fondos a los niños para que jueguen fútbol. Vamos a verlos. Me regaló los zapatos que yo tenía rotos y me los regaló y ya, y yo empecé a jugar con él me dieron más alegría, se me rompieron y hoy estoy más contento porque me han regalado esto. Esto es una cosa que controla bastante como se llama la juventud, ellos se sienten muy bien todo esto, así todo el tiempo, de lunes a lunes todo el tiempo se mantiene lleno, es un control muy bueno. Nosotros todo el trabajo que hacemos lo hacemos en coordinación con las instituciones que están. No pretendemos en ninguno de los momentos ni suplantar los trabajos del Estado, ni crear una institución paralela, todo lo contrario, es servir de ese otro puntito de conexión para que cada cual pueda hacer mejor el trabajo. Utilizamos el fútbol con los muchachos, con la idea de que aprendan a hacer las cosas en colectivo. Te damos gracias señor, porque ahora tú nos permites poder jugar, santo padre, te damos gracias. El más problema que tenía era con los profesores en la escuela, que me reañaban y yo no aceptaba cuando me reañaban. Pero después que llegué al equipo, Eduardo, y en la célula, yendo a la iglesia con el equipo, me comentó y ahí me dijo que tenía que cambiar, que no podía seguir así porque eso estaba mal. El fútbol como un método educativo. No es que las iglesias, pero eso me encanta, de que las iglesias están enviando los recursos para que las iglesias de Cuba hagan eso. No, pero eso sí es bien conocido. Desde hace muchos años, iglesias incluso del lado de acá, yo recuerdo estando yo en Cuba, y cómo enviaban muchos recursos para este tipo de proyectos que son maravillosos. Pero ahora más que nunca. Así que las iglesias evangélicas sobre todo se tienen que decir presente. Muchas gracias. Un placer. Vamos entonces de Cuba a las vacaciones.